se olviden de que siempre tenemos que para trabajar activar nuestro servidor local para trabajar localmente y luego ya vamos a poder cargar nuestras páginas desde nuestro localhost nuestra url si el servidor estuvimos trabajando con la aplicación que había hecho mayra que si bien es cierto no es responsiva tenía un fondo bastante churito como dicen ustedes si y habíamos trabajado sobre categorías y categorías cargadas si vamos a ver entonces ya tenemos apache listo vamos entonces a entrar a nuestro navegador localhost y en este caso bolsa condor y bien en la última clase yo les había agregado una nueva opción categorías y categorías pretendía que nosotros enviemos un dato a nuestra base de datos vamos a verla aquí eso es lo que pretendíamos hacer con la aplicación acá tengo muchas bases de datos y bien cómo sé cuál es la base de datos que yo estoy utilizando dónde puedo encontrar esa información en este árbol dónde creen que tengo información sobre mi base de datos teniendo en cuenta que nosotros desde el servidor apache podíamos conectarnos a la base de datos mediante una cadena de conexión si para trabajar con la base de datos ¿a dónde creen ustedes que de todos estos archivos tendré información de mi base de datos? vale jugarse por cualquiera le vamos a ir dando forma y sentido sí index o no en index tenemos a ver qué información tenemos tenemos algo de de la pregunta profe sí dónde conseguiré información en todas estas estas páginas recursos no leo me lo puede leer lo que dice index index tiene información sobre la página aparentemente no es en style profe no será en style.css style tiene información sobre el estilo que se aplica a la página profe yo estoy entrando al médico me tienen que hacer una radiografía y eso salgo y me vuelvo a conectar bueno 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 disculpe no por favor chau profe chau chau suerte bien en categorías cargadas profe no es categoría cargada php categorías cargadas php tiene acá una cosa rara una inyección vayan leyendo el árbol dónde puede haber algo en categorías en categorías también puede ser en categorías a ver veamos la url la dirección a ver acá categoría tiene información de la página de bolsa de trabajo vean acá esta categoría ¿Dónde entonces? En cn.ph Bien, y veamos, ¿hay información ahí? Sí, acá es, ahí es, profe. Bien, bien, ¿cuál es nuestra base de datos? El localhost. Ese es el servidor, bien. El usuario es root, ¿y la base de datos? Bolsa de trabajo. Bolsa de trabajo. ¿Se dan cuenta por qué este archivito no solo nos conecta, sino es importante tenerlo separadito? Porque nos va a permitir justamente conocer también cuál es la base de datos. En este caso, sí, la base de datos es bolsa trabajo. Vamos a buscarla. Bolsa trabajo. ¿Qué tiene estas tablitas? Categorías, personas y servicios. Estamos trabajando en categorías. Esa es la que agregamos en las clases anteriores, ¿sí? Bien. Vamos entonces, ya sabemos cuál es la base de datos. Y acá, si hay algo importante, es que sabemos dónde va a quedar guardada la conexión. En esta variable que se llama pesos conexión. ¿Qué se va a guardar ahí? Y esta cadena que me va a permitir enviar información a mi base de datos. Bolsa de trabajo. Bueno. Vamos a categoría entonces. A ver qué parte nos importa. El hit no nos importa acá. ¿Sí? El body sí. Tiene un header, un encabezado especial que le hizo Mayra. Y tiene una sección. Un sección que no está cerrado. Pero bueno. Acá. Acá en esta parte. Esta parte es la que estuvimos estudiando. Este es un formulario. ¿Para qué usamos formularios en la vida cotidiana? Para formular. Formular. Bien. ¿Y algún sinónimo de formular? ¿Para qué? Por ejemplo. ¿Para qué le dan un formulario a veces a ustedes? Cuando se van a inscribir a algún lugar. Para brindar información. Para brindar información. Para cargar datos. En este caso vamos a ver el formulario. ¿Cómo es? Este es un formulario súper cortito. Este es el formulario. Formulario registro de categorías. Gracias a este H4. Nosotros vemos esto. Pero luego tenemos un input. ¿Sí? ¿Qué cómo se llama? ¿Cuál es la idea y el nombre? Categoría. Categoría. Un input sirve para guardar algún dato. Acá yo voy a guardar algún dato. ¿Sí? Y. La idea mía. Es que al apretar este botón. Se guarde en base de datos. Este botón. También es un input. Pero es un input especial. Observe. Acá tenemos. Una caja del tipo texto. Y acá tenemos. Una caja del tipo submit. ¿Qué significa? Que al apretar. Este submit. Se transforma automáticamente en botón. Para que al apretar el botón. Yo pueda. Enviar estos datos. Al formulario. Bien. ¿Con qué método? Y a qué página voy a llamar? Ahí estoy mostrándoles. El método. El método. Bien. Acá alguien me está escribiendo. A ver. Perdón. Lo escondí. Imposto. Con el método post. ¿Sí? ¿Y qué página llamaré? Categoría cargada. Categoría cargada. Exacto. Estoy llamando. Categoría cargada. ¿Verdad? Sí. Bien. Bien, chicos. Categorías cargadas. Vamos a ver entonces. Categorías cargadas. ¿Qué es lo que hace? Recuerden. El método post. Era un método que enviaba. ¿Sí? A través de este HTTP. La comunicación. Los datos. Y los enviaba. En una especie de. Cajoncitos. Cada input. Cada input. Se envía como un cajoncito. En este caso. El input categoría. Bueno. Vamos entonces a ver ahora. Que cuando yo. Presione este botoncito. Vía post. En ese cajoncito. Se van a enviar. Datos. A esta página. ¿Estamos? Bien. ¿Qué vamos a hacer en esta página? Vamos a categoría cargada. En esta página. De nuevo. Tengo. El hit. El body. No me interesa mucho esta parte. El header tampoco. Porque es el menú. Pero si esta parte. Que tiene una inyección. Una inyección de PHP. Observen. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta acá. Es una página común y corriente. Pero a partir de acá. Inyecto PHP. Bueno. Voy a. Cortar esto. Porque quiero que veamos. Paso a paso. Qué es lo que sucede. Primero. Acá hay una instrucción. PHP. Esto se llama. Categorías cargadas. Es una página. Que tiene una inyección. ¿Saben qué es lo que hace. Require CN. ¿Han visto en la clase anterior? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hace esta instrucción? Require CNPHP. Si lo traduce en literario. Se dan cuenta. ¿Cómo literario? La traducción literaria. Require. ¿Qué significa? Te necesita. Exacto. Necesita. Un HP. Llamar. 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 Exacto. Necesita llamar. Requerir. También puso Flor. Exacto. Requiere el archivo CN. ¿Por qué? Porque CN. Al final. Tiene la conexión. Al final. Tiene. Esta partecita. ¿Se dan cuenta o no? La tiene. Requerir. Perfecto. Entonces. Acá. Hasta acá. Simplemente. Llamamos este archivo. Para tener. Toda la conexión. A mi base de datos. ¿Estamos? Ya me conecté. Ah. Buenísimo. Buenísimo. Hasta acá tenemos eso. Este script. Esta inyección de código. Es la que nos va a permitir hacer muchas cosas. Entre ellas. Enviar. A mi base de datos algo. Pero. Recuerden esto. Yo llamo. Desde categorías. A esta página. Y le estoy enviando. Una cajita. En este caso. Una sola. ¿Cómo hago yo? Para ver si la recibí. Post. Esconde. Recuerdan que Get mostraba todo en la URL. Cuando usaba Get. Que era lo feo. Cuando usaba Get. Acá aparecían todos los datos. Prim. Categoría. Y todo. ¿Sí? Voy a usar POS. El POS. Esconde los datos de la URL. Pero ahora yo quiero mostrar. En PHP. La instrucción Mostrar. Por defecto. Es Hecho. Acá voy a mostrar lo que yo quiero. Hecho. Punto y coma. Hola chicos. ¿Estamos? Observe. Voy a llamar. De categorías. Cuando presione el botón. A categoría cargada. Pero en categoría cargada. Yo simplemente voy a requerir. La cadena de conexión. Y a enviar un mensaje. Que diga hola chicos. Mostrar un mensaje. ¿Sí? Lupe. Si me sale. Me quedo sin batería. Voy a poner cargarlo. Bueno. Bueno. Acá simplemente muestro eso. Entonces. Cuando yo presione el botón. Voy a poner. Preparo alumnos. Preparo alumnos. Este botón. Va a llamar. A categoría cargada. Pero categoría cargada. Solamente tiene un mensaje. Que dice. Hola chicos. Hace algo importante. Categoría cargada. Hace algo relevante. O solamente. Llama a este archivo. Y me muestro un mensaje. ¿Lo tendría que guardar también? ¿Lo tendría que guardar también? Vemos que es un título grande. ¿Sí? Entonces. Pongo. Mostrame. Acá le digo. Mostrame. Un H1. Con. El mensaje. Hola chicos. Pero el H1. Se cierra acá. Punto. H1. ¿Cómo se cierra? Con esta barrita. O sea. Que ahora. Le estoy dando. A hola chicos. El formato de título. H1. Veamos que sucede. Voy a grabar. Voy a volver atrás. Voy a llamar. Y acá me sale. Hola chicos. En grandote. ¿Por qué? Observe. De todo el script. Lo único que yo puedo ver. Es lo que está dentro de hecho. El resto no hace nada. Hecho. Tiene. H1. Hola chicos. H1. Me siguen. ¿Verdad? Claro que sí. Bien. Pero. No tiene mucho sentido esto. Porque yo envié. A través de esta cajita. Este dato. ¿Dónde está entonces? Bueno. Como estoy en PA.